Hoy es 17 de mayo del 2013, son las 17.37. El Calypso, con sus rayas rojas perfectamente delineadas, en el video de ayer había cinta de manera que se veía difusa en los límites de las rayas, están luciendo ya la línea de flotación y la línea de visualización. Y ahora ha sido montado como auxiliar el motor Tohatsu, Yohatsu, de 8 caballos. Es un motorcito pequeño, solo para el caso en que no haya viento en lo absoluto. Ya nos ha pasado que nos hemos tenido que quedar mucho tiempo parados porque no hay brisa. Vean el motor, es un Tohatsu 8, pequeñito, solo para eso. Pero además ya tiene montado el timón. La barra del timón ha sido pintada de rojo para que se vea bien. Ayer el timón desarmado aquí estaba, pero hoy el ingeniero Guillermo López Castillo lo tiene ya perfectamente montado. Aquí se ve la orza, ¿no? La parte de adentro ya ha sido pintada también, de manera que estamos ya listos para abogar mañana. Esto que vemos aquí es otro síntoma de creatividad inventiva. ¿Saben qué es? Es la defensa, lo que va a impedir que cuando esté el calipso atracado en un muelle, golpee. En lugar de comprar esas piezas costosísimas, que generalmente se desinflan al poco rato, aquí los ingenieros idearon este sistema y es genial. Es livianita, no pesa mucho y cumple su cometido perfectamente bien. Bien, vamos a pasar a subir al calipso. Creo que por última vez antes de abogar, esto que ven aquí es la matrícula, que debe ser colocada junto con las otras cosas. Y vean qué maravilla. La última vez que hicimos esta toma, aún no estaba colocado. Los cojines, ya los vemos aquí. Vean la mesa cómo quedó, la cocina quedó perfecta, muy acogedora. Baño. La recámara, pomposamente llamada así, ya con sus cojines. Estos se tienen que revestir todavía para que lleguen más bonitos. Con la máquina Singer que hemos reparado ya, de 1918, pero funcionando como reina. Vean la cama aquí de popa. Ahora, en este momento no se aprecia la cama de, perdón, esto que vemos aquí es la cama de proa. Vean qué chulada. Y se aprecia la cocina, comedor, winch, ya pintado. Allá de enfrente es la cama de popa, pero no está acondicionada todavía. Son los cojines, hay varios de estos cojines, ¿no? Se tienen que reparar, ponerle su cubierta buena, etc. Pero ya está en lo fundamental. Vamos a la bañera. Vean qué chulada de bañera. Esto que vemos aquí es la tapa. Es la tapa que va colocada en esta parte y en esta parte. Ahorita les muestro. ¿No? Aquí es donde va la tapa, ahí está. ¿No? En esta parte. Esto se abate, queda sellado perfectamente cuando se está abogando con mal tiempo. Seguiremos informando.